¿Qué habla ustedes? ¿Qué habla ustedes? ¿Qué habla ustedes? Que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejarte en mí, lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo, niño, así que amas Deberé buscar una señal De aquel camino Poderte más ¡Una más! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!